Música Vamos a continuar con nuestra información regional, comentarles ahora que la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque informó que a 868 se elevó el número de casos confirmados de dengue en esta región. Las autoridades señalaron que en las próximas horas reforzarán las acciones de prevención para evitar la propagación de la enfermedad. En Chiclayo, a 868 se elevó el número de casos confirmados de dengue en la región Lambayeque, siendo Motupe y Olmos los lugares donde se han presentado la mayor cantidad de casos en las últimas semanas. Así lo dio a conocer la Gerencia Regional de Salud, quien informó que estos casos se vienen presentando en los caceríos de Palo Blanco, el Arrozal y la Purísima, pertenecientes a Olmos, otras zonas rurales de Motupe, reportándose casos en menores de edad que ya han sido controlados. Nosotros tenemos 868 casos de lo que va de enero hasta la fecha. Sin embargo, quiero mencionar que los meses de mayor actividad han sido el mes de marzo, fines de febrero, marzo y los primeros 15 días de abril. Luego hemos notado una disminución de los casos. Por ejemplo, en el mes de marzo se han producido casi 400 casos. O sea, casi el 50% de los casos que tenemos se han producido en el mes de marzo. De tal manera que estamos disminuyendo, estamos interviniendo. En las próximas horas se reforzarán las acciones para evitar que se propague el vector del dengue y lograr controlarlo a través de la fumigación de casa por casa. ¡Gracias! ¡Gracias!